está bueno o pasable pero no es que digamos que tiene sabor a relleno de chile wow que bruto si es el que cocinó el chile está mal porque juega con recaudo bueno esto todo si Farima Farima ya estamos si con permiso 0,0,0,0,0 pasen mejor pasen para el otro mejor ay cabrón ya pasen al siguiente no se en que te has metido o mejor dicho vos no sabes en que te has metido si literal no sabes que de verdad que día más decepcionante que día más decepcionante tuyo o sea no se que te pasó era el día que tenías que demostrar para lo que has hecho tus actitudes y todo porque eso al final siempre sigue como una prueba todo por tu modo Nayeli 2 ex Nayeli 2 ex Nayeli 2 me dolió porque si si te agarraba lo que te dije el uso si no porque lo mismo es siempre ya no me va a dar yo la escuelo rápido no porque ya no porque ya vaya entonces que bien definitivamente esta agua no se de que es es jugo de tomate camba es jugo vamos a ver que se asiente vamos a probar la parte vaya procedimiento procedimiento si el procedimiento va duro duro y eso le levanto lo duro procedimiento cuela pero no tanto como esto pero no tanto como esto salió volando está tan vivo procedimiento dijo el que la masa le había echado todo los preparos procedimiento que bien definitivamente me atrevería a decirte que hiciste todo más papá es que youtube la señora iba bien rápido por más que le ponía no pero no ni los frijoles que era más sencillo procedimiento desde la mañana que le saliste diciendo a la mexicana que te diera el maíz para los tamales iba mal papá todo es show lo que estoy diciendo yo que te estoy diciendo ahorita desde allí empezamos a descuadrarte y empezaste a enojar desde temprano y empezaste mal desde el momento que le pediste el maíz a la mexicana desde entonces es tamales porque este es un tamal pisque y yo todavía te dije y que vos no sabés que es pisque y vos no sabías o sea vos nunca jamás habías cocinado esto y como tu mamá nunca le cocinó esto y ahora que le hubiera dicho por tiquico es que está igual que aquella amiga también vas a acuerda como aquella amiga que que la que venía por los viajes pues es cierto que eran ticucos y que al final eran ticucos y luego se agarran y dicen que eran ticucos y que así lo hubiera hecho bien pero no había cocinado pero creo que hoy cocina en el canal de ellos así hace videos sobre cocina el procedimiento se demuestra en el final mire que es eso a la masa vos no le hiciste ningún preparo no vieron no llegaron cuando le hice cebolla chile verde yo lo vi con el mismo que estaba friando y después le eché la manteca así le eché lo junté todo y ya lo empecé cuando ya la manteca echaste manteca a la masa porque esto no parece que tenga manteca si tuviera manteca si tuviera manteca si tuviera manteca estuviera aguadito por lo menos vaya entonces el resultado final quiere decir que el procedimiento estuvo mal o sea con solo verlo entonces procedimiento Kevin suero parece vos andabas perdido definitivamente andabas completamente más con el basurero así que el procedimiento solo porque al final tiene forma de tamal o sea mal amarrado mal hecho como sea pero tiene forma tamal pero te doy un uno te voy a ganar te escucho el descuadre el descuadre papá el descuadre definitivamente creo que es tu peor nota del día cero punto cero fuiste hasta tu mamá salió sagrada ahí obviamente fuiste en nuestro bufoño hasta tu mamá salió hasta tu mamá siempre decimos el que se enoja pierde y vos te enojaste y perdiste y nosotros te la mandamos a ella porque sabíamos que te iban a ver pero yo sonriéndoles andaba sonreía pero sacaba las grandes cartas que tenían dígale que hubo un rato que te metiste las manos en las nalgas pero por lo que le dijiste a tu mamá sarcásticamente gracias mamá y quizás usted tampoco sabe cocinar un tamal porque nunca me lo cocinó pero eso no se dice aunque ella no sepa pero la forma como lo dijiste como la forma como queriéndose a la cabana entonces te iba a poner un uno pero por eso te quito cinco puntos así que como no se puede menos que cero cero papá uno más dos dice cero y va cero cero presentación presentación el platito que logre conseguir desde que vos decidiste traer la salsa en este combo de don li el mejor restaurante de comida china en el salvador cero nosotros nosotros vamos a parar y son tan amables que pero pero el agua mira el corte son tan amables con nosotros que nos atienden bien y nos hacen un 15% de expuesto y nos hacen un 20% muchísimas gracias don li los pueden encontrar en el centro comercial la gran vía en la escalón y también en antiguo cucatlán muy riquísimo por cierto si quiere llamar al call center de ellos marque este 2541-0000 ahí le van a contestar amablemente le van a tomar el pedido en línea para hacerle el delivery y si no pueden preguntar por horarios ubicaciones y todo lo demás no pienses en llamarnos el mejor restaurante ya está bueno un anuncio comercial cuando uno sube la grada para el sitio entonces claro entonces Kevin desde que vos trajiste esto ese es agua cama que me habían tomado en el mercado ese es agua mejor es que te hubieran dicho que estaba bien espesa y no curaba si esa es agua ahora muevala no es que ni es que ni and moviéndola esa es agua huele a tomate crudo esto está crudo huele es que está crudo no yo hasta ahí échela échela está crudo fíjense que la verdad yo en pupuserías he visto salsa así rarita pero con buen sabor pero es que lo único que te salve es la salsa de picantillo que tiene porque si está rico el picantito es agua picosa agua picosa a presentación verdad vaya esta salsita para dos tamales pudiste haber traído lo que te dijo una copita una copita bonita y más diferente con un poquito con un poquito de salsita yo hubiera agarrado la salsita le hubiera puesto encima así delicadamente o tal vez con una cuchara no es que eso es muy raro eso no en la presentación todavía te dijeron Kevin así de fácil lo vas a presentar tuviste oportunidad estaba probando uno elba hasta chugar le dije quebró mire tan duro que estaba la huerta que desperdiciaste allá que la botaste hubiera servido la presentación si querías si querías hubieras pensado un poquito hubiera cortado un poquito y eso como algo típico con este de plazo típico le hubiera podido poner la huerta ahí y encima servido el camarito rico y con la copita con la copita de salsa al lado entonces esto es lo más simple que yo he visto o sea esto no es digno de una de una presentación lo más simple que ha visto lo más simple que ha probado no porque no he probado todavía lo más simple que he visto hasta el momento así que definitivamente en presentación es un fracaso rico aparte de mire cómo se mira esto es que se mira mucho o sea la salsa como está delgadita se esto definitivamente o sea esto no esto es un restaurante vergonzoso no te hagas como chúa entonces en presentación definitivamente eso está muy simple está o sea en lugares simples está horrible así te lo digo así es de que porque te rebuscaste con el platito te vamos a dar un 2 solo por el plato que van a decir que van a decir díle 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 ¿cómo es? no es con esa no es persina don Johnny es lo mismo no es lo mismo la misma voy a hacer con otra madre de cuál diablos está persinando díle yo ni tengo persinación vos no has metido ahorita está haciendo la persinación ahorita está haciendo una oración en su cabeza pero no lo estoy llenando públicamente no es que lo esté en su cabeza díle cama díle cama el friol es tan simple don Johnny tan simple ni que va a entrar a mi boca esto mi boca lo rechaza mi boca lo rechaza la lengua lo rechaza no, no lo rechaza definitivamente no cama díle 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 no le hago poner el placa es cierto definitivamente mira